Venimos trabajando hace un tiempo con la Comisión Nacional de Discapacidad, con la profesora Silvia Bersanelli, y estamos implementando acciones concretas para hacer cada vez un poco más inclusivo el transporte en avión. Estamos trabajando en ampliar los derechos, en incluir más argentinos, y en este caso, incluyendo en los aviones revistas en braille, la cartilla de seguridad en braille, la comisión va a dar asesoramiento y capacitación a nuestros empleados para tratar de una mejor manera a las personas con alguna discapacidad, y además, Aerolíneas le va a ceder a la comisión cuatro lugares en la próxima edición de Mi Primer Vuelo, para que cuatro personas elegidas por la comisión puedan tener su vuelo de bautismo en un avión de Aerolíneas Argentinas. Es una revista infantil, toda en braille, para que si algún chico que no ve quiere pasar su viaje leyendo una revista de cuentos, lo pueda hacer como cualquier otro chico. Para nosotros es, por supuesto, ampliación de derechos. Esto es ampliación de derechos. Aerolíneas Argentinas se sume como compañía de bandera a mayor inclusión de las personas con discapacidad. En este caso, las personas ciegas, las personas con discapacidad visual. Es realmente importantísimo y además, bueno, es lo que dice nuestra presidenta. Nosotros trabajamos día a día y esto es una muestra más que hacemos con Mariano. Es una realidad que avanzamos por la inclusión y para nosotros la verdad que es muy importante y para las personas con discapacidad de todo el país. Nosotros damos en general capacitaciones de buen trato para las personas con discapacidad porque existe todavía, hay mucho prejuicio y nosotros trabajamos. En este caso vamos a trabajar con la tripulación, vamos a trabajar también con los pilotos. Hemos estado hablando con la asociación y la intención es que pueda haber un mayor conocimiento del trato que hay que darle a las personas con discapacidad, incluso dependiendo del tipo de discapacidad. Es decir, qué tengo que hacer cuando hay personas con discapacidad auditiva, cuando hay personas con discapacidad visual, con discapacidad intelectual también o con discapacidad psicosocial.